Me pongo triste de solo recordar lo que dijiste Quisiera regresar atrás el tiempo para olvidarme de todo esto Estoy muy sola, no entiendo bien qué pasa con las horas Qué desperdicio por pensar en esto, si yo a ti solo te quiero lejos Qué disgusto que tú te encierres así del mundo Que nada a ti te parezca suficientemente profundo Ay, 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 qué mal día ¿En dónde habrá quedado mi alegría? La perdí toda por pensar en esto, por intentar seguirte queriendo Ay, 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 qué mal día ¿En dónde habrá quedado mi poesía? La gasté toda por creer en esto, por intentar seguirte queriendo Por intentar seguirte queriendo Por intentar seguirte, 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 seguirte ¿En dónde habrá quedado mi alegría? 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 Gracias.